Sobre las 9 de la noche, hora local de Sudáfrica, llegó el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a Pretoria, acompañado por su esposa, Liz Cuesta Peraza. Al aeropuerto de Waterclough, acudió a recibirlo, Cosa Sana de la Mini Suma, ministra de la Presidencia para Asuntos de la Mujer, la Juventud y Personas con Discapacidad. Díaz-Canel está invitado para participar en los diálogos de la Cumbre de los BRICS, que se celebrarán este 24 de agosto en Johannesburgo. También en el contexto de la cumbre, el presidente Miguel Díaz-Canel sostendrá encuentros bilaterales con altos dignatarios de otros países que participan en el foro. Talía González, Canal Cubano de Noticias.